la penúltima, salta rápidamente Flick My ID a tomar la punta ataca Demiureli por la parte externa se acomoda en el segundo, en el tercero Danny Hill, en el cuarto intenta movilizarse Winnie at the East, junto a este lo viene haciendo Daisy Live, luego trata de acercarse el Exinator por fuera Hater Rose, trata de recuperarse igualmente lo hace Soler por la baranda y se queda el 10, la lleva a la costa en la última colocación, 22-4 el primer cuarto de milla domina Flick My ID, ataca el 1 por la parte interna, tiene tropiezos el linete del 4 Demiureli también trata de meterse en la pelea junto al 5 la lleva a Hater Rose otra que trata de acercarse, es la número 2 la lleva a Soler que trata de buscar un pase por tercera línea cuando van a ingresar ya a la recta final de Goflinpar, domina Flick My ID con Paco López, Demiureli está en el segundo trata de meterse el Soler por segunda línea contra la puntera, Flick My ID se defiende en el primer lugar, ataca Soler con fuerza por la parte interna contra la puntera, Soler corre mucho contra Flick My ID, se da cuenta Paco López y trata de bajar Soler corre mucho, inmensa con Jaramillo, la pasó de viaje gana Soler chau 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 ¡Gracias!